¡Qué tristeza yo traigo por dentro! Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo lo llevo en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Y entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Y a mi marca perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte otro día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos Pa' entregarte mi amor o mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que la vida tú paguen Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más, por tu culpa Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Que a mi marca perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido No, 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 no Gracias.